La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo ¿Cómo dice? Lo que más Da un grito, me jubilo Dilo Y ya se quema, se quema, se quema Hay todo yugo de maldad Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está Ya se quema, se quema, se quema Todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Cristo está La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús Y ya se quema, se quema, se quema, se quema La sola presencia de Cristo Jesús Ya se quema, se quema, se quema, se quema La sola presencia de Cristo Jesús La sola presencia quema La sola presencia de Cristo Jesús Al diablo Díselo, díselo Lo quema Y ya se quema, se quema, se quema Como yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompe cadenas Porque la presencia de Dios se quema Y ya se quema, se quema A la luz a todo yugo de maldad Se desata en ligaduras, se rompe cadenas Porque la presencia de Dios se quema Y ya 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 se quema Se quema Porque la presencia de Dios es tan bien Y es que ya se quema, se quema, se quema ¡Aleluya! Todo chupo de maldad Y se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios es tan bien ¡Dime Dios mío! ¡A su nombre! ¡Dale un brinquito al Señor en este día! ¡Él se merece la gloria y la honra! ¡Y en su nombre hay libertad! ¡Dale un brinquito de júbilo! Y es que ya se quema, se quema, se quema ¡Ay, todo chupo de maldad! Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios es tan bien Y ya se quema, se quema ¡Ay, todo chupo de maldad! Se desatan ligaduras, se rompen cadenas Porque la presencia de Dios es tan bien ¡Ay, todo chupo de maldad! ¡Ay, todo chupo de maldad! ¡Ya se devivo en un más cancito